Muy contento de recibirlos, de poder concretar esto, como decíamos hoy en las distintas palabras que fuimos escuchando del acto. Creo que todos concluimos en la satisfacción de poder tener ese sueño de la casa propia concretado y llevado adelante. Y creo que es un esfuerzo muy grande que se hace tanto de comuna, como del propietario, como también de provincia. Porque, bueno, siendo que las gestiones que se llevan adelante son periódicas y también se necesita el compromiso de todos. Y ese compromiso tiene que ver con también entender que hoy es difícil, muy difícil para una localidad poder llevar adelante un proyecto de este tipo. Pero también hay el esfuerzo de parte de la provincia por trabajar y por actualizar los valores. Y eso también nos permite a nosotros, como ejecutantes de las obras, poder llevarlas adelante de mejor manera y mucho más holgado. Así que eso lo hablábamos antes del acto con José, con Amado. Y bueno, lo conversamos recién con Rubén, de la importancia de los aportes que estén actualizados y que sean realmente algo que se pueda concretar. Porque muchas veces los valores quedaban desactualizados y hoy hay un compromiso de parte de todos de poder llevar adelante esa corrección. Y bueno, fue algo que nos permite poder seguir avanzando con estos proyectos tan importantes para una localidad como la nuestra. Senador, bueno, siempre acompañando a la comuna desde parte también de la provincia. Y en estos días tan importantes para, bueno, hoy dos familias puntuales, pero seguramente muchas más que están o por concretar el sueño o empezando. Porque a veces con estos ejemplos después se animan, ¿no?, a preguntar y a decir, bueno, ¿cómo puedo gestionar y cómo puedo llegar a la casa propia? Sí, la verdad que, bueno, la satisfacción hoy de que dos nuevas familias de aquí de San Carlos Sub tengan su vivienda. Pero también el agradecimiento al director de vivienda, José Quera, al secretario de hábitat, Amado Sorzón. Y por supuesto al gobierno en su conjunto y al gobernador de la provincia, Omar Perotti, con quien habíamos definido desde el inicio de la gestión un trabajo que tiene que ver con el desarrollo territorial en cada uno de los municipios y comunas de nuestro departamento. Y la verdad que en las palabras de Santiago está expresado eso que tanto planteamos y gestionamos durante todo este tiempo y tiempos anteriores también, que es la posibilidad de trabajar de manera conjunta, de alinear el esfuerzo desde los municipios y comunas con el trabajo del gobierno de la provincia. Y eso hoy queda de manifiesto una vez más en el departamento de las colonias, como viene sucediendo en cada una de las localidades de nuestro departamento, con nuevas viviendas, más allá de otras obras, de otras esferas, en este tema puntual que tiene que ver con vivienda. Mi reconocimiento al trabajo que están llevando adelante tanto José como Amado, porque es muy importante la posibilidad de escucharnos, de trabajar de manera conjunta, de dar respuesta a nuestros vecinos en un tema tan sensible como es la vivienda propia, que como decía José y Amado, se convierte en un hogar. El lugar de los sueños, el lugar donde cada uno quiere que su familia tenga un desarrollo y fundamentalmente lo que nosotros del interior siempre planteamos, que es la posibilidad y la oportunidad de quedarnos en nuestras comunidades, de quedarnos en nuestro pago chico, como le decimos nosotros. Y eso, sin dudas, con la posibilidad de una vivienda propia y un hogar, permite que esto se desarrolle. Así que hoy con esa satisfacción y obviamente con mucho trabajo en todo el departamento, con muchos convenios firmados por parte de la Dirección Provincial de Vivienda en cada una de nuestras comunidades que van avanzando y que van dando la respuesta que nosotros esperábamos y que hoy está llegando en cada localidad. Bueno José, hace muy poquito en Sangalo Norte y ahora, por suerte, en Sangalo Sur. Sí, gracias a Dios podemos ir inaugurando viviendas y concretando el sueño de la casa propia de muchos habitantes de nuestra provincia y de este departamento. Cuando llegamos el gobernador, cuando empezamos la gestión, el gobernador, la ministra, el secretario de Hábitat nos pidieron que trabajáramos con operatorias que permitieran la generación de la mano de obra local, el compre local o regional y el arraigo, lo que decía recién Rubén. Bueno, este tipo de planes por su escala y por cómo está pensado y porque aprovechamos los terrenos del mismo adjudicatario y convertimos a la comuna en nuestra empresa constructora, cierra en todo sentido en esos aspectos. Entonces, a la satisfacción de entregar una vivienda, que siempre es una gran satisfacción, también el hecho de poder decir que todos los recursos que se disponen para la obra pública en vivienda quedan en el territorio. Nos gusta decir que este tipo de planes no es un chaparrón de obra pública, es una garúa de obra pública, pero todo lo que cae queda en el territorio. Nada se va para otro lado. Amado, ¿cómo sigue el plan de viviendas en la provincia? Bueno, en la provincia tenemos, digamos que varios programas y es importante eso porque genera la posibilidad a distintos sectores de la comunidad de poder acceder. Yo recién hice un raconto de los programas que son de la provincia, de los programas que son de la nación, que nosotros estamos tratando de compatibilizar y de llevar el más conveniente a cada una de las comunidades, pero también hay otros programas que los estamos empezando a trabajar acá con Santiago, que tiene que ver con aquellas familias que están en una situación de vulnerabilidad y por una decisión política del gobernador Omar Perotti, es que también se atienda a esos sectores más vulnerables y se elimine definitivamente lo que nosotros conocemos como rancho. No más ranchos en Santa Fe fue una frase que dijo el gobernador en la primera asamblea legislativa donde hizo su primera intervención y en esa oportunidad hizo mención a esa palabra y a partir de ahí hemos empezado a trabajar con distintas localidades. Yo siempre digo que es necesaria la intervención de las autoridades locales, nosotros no nos podemos venir a meter, pero sí, una vez que podemos compatibilizar los esfuerzos, eso es garantía de llevar adelante la mejor solución para la familia. Y hay una decisión muy fuerte del gobernador Omar Perotti de trabajar para que cada comunidad pueda contar con la mayor cantidad de intervenciones y soluciones para las familias y hay un compromiso muy fuerte de la ministra Silvina Frana de llevar adelante la tarea de la forma más eficiente y más eficaz.